Conversamos con Lucho Alaiza, presidente del Automóvil Club Peruano. Bueno, ya estamos presentando la nueva edición. Una carrera que despierta muchas pasiones, que la gente hace que se prepare desde el año anterior, que el público espera con ansias. No hay noticia del automovilismo, que la gente no lo quiera relacionar a caminos del Inca. Y eso es lo que despierta esta carrera. La fiesta nacional que tenemos en temas deportivos es una carrera que une los pueblos, une los departamentos. Y como ACP tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo cada año de la mejor manera. La partida simbólica en Aguadulce. Y al día siguiente ya tenemos el Superprime, el Cartódromo La Chutana, igual que el año pasado. Parece igual, pero no es lo mismo. Estamos trabajando en conjunto con el Cartódromo. El año pasado lo del Cartódromo salió casi sobre la hora, así que con el aprendizaje este año estamos trabajando en que haya tribunas, en que haya una mejor presentación de la pista, más iluminación. Y bueno, esperamos también un lleno total, igual que el año pasado. Se tendrá una primera etapa con un inicio que seguramente va a desorientar a muchos. Estamos acostumbrados a empezar Caminos del Inca con una salida larga de asfalto e ir agarrando ritmo. Ahora sales y de frente tienes tierra angosta. Por Obrajillo. Por Obrajillo. Y vamos a tener un mirador magnífico que es lo que yo he denominado el Portugalito Nuevo, que es una seguidilla de Curva Sengú con una esplanada enorme que estoy seguro que la vamos a ver llena de gente en la primera etapa. Ayacucho-Andahuayla tiene algunas variantes. Se ha hecho una etapa mucho más difícil que el año pasado. El año pasado el primer especial tenía, con decirte que tenía creo que 110 kilómetros, ahora tiene más de 160. Y eso le va a dar muchísima dificultad al inicio de la etapa. Una etapa muy calurosa, mucho cambio de terreno, de cambio de ritmo. Y luego tienes el especial que va de Chincheros hacia Talavera, que también la primera parte es igual y la segunda parte es diferente de caminos para poder llegar a Andahuayla alrededor de las 2 de la tarde. Chincheros es el Super Prime, ¿no? Chincheros parte del Super Prime, pasa por el Super Prime de Uripa y luego recorre la zona de Urán Marca para poder llegar a Talavera por una zona nueva que no hemos hecho el año pasado. Y luego el siguiente día, Andahuayla... El siguiente día toca pista, toca andar de pista todo el día, Andahuayla, Sabancay, Cusco. Y luego viene la etapa Cusco-Cusco, es una etapa nueva, que la estamos haciendo cerca de la ciudad de Cusco, a tan solo 40 minutos de la ciudad, para poder darle un espectáculo al turismo extranjero que está por ahí, al público cusqueño que ha estado un poco sufrido los últimos años y ahora ya tiene la carrera cerca. Será una etapa un poco prólogo para lo que va a ser la última, que es una etapa bien pesada. La etapa final, la idea es que sea una etapa impredecible, una etapa donde no tengo que cuidar el auto porque el piso no está malo, pero sí es una etapa de mucho ritmo, de cambio de escenarios, vamos a correr adentro del cañón del río Purimac un buen rato y eso seguramente va a ser agotador y ya venimos con todo el arrastre de la semana. Entonces, cuando llegas a Espinar, la cosa no termina ahí, viene un enlace de dos horas y después viene el último especial de una hora y media para bajar por el Simbral Arequipa. Es una etapa bien pesada que creo que va a rememorar lo que eran los caminos del Inca de antaño. Y la final en la Plaza de Armas. Sí, llegamos a la Plaza de Armas y luego tenemos la entrega de premios muy cerca del centro de Arequipa, ahora sí, para cerrar con el fin de fiesta y poder disfrutar todos en la noche en Arequipa. Ahora va a hablar como piloto. Bueno, ya han visto vehículos, todo para esta gran competencia. Sí, muy contento, hemos tenido una buena temporada, el carro ha ido evolucionando a cada fecha, ha ido ya posicionándose en lo más alto de la General, me he encontrado con un buen ritmo con el auto, quizás ser el auto que deseaba tener hace muchos años. Y bueno, estar peleando arriba ya es una motivación adicional para esta edición. Vieras a Caminos con un campeonato, ¿no? Campeón de tu categoría. Sí, ganamos el campeonato ACP, hicimos los mejores tiempos de la General en varios pasajes del torneo y podemos ir a Caminos del Inca tranquilos que con el carro que tenemos, la experiencia, el equipo y el copiloto que me acompaña, que es Gabriel, estamos con el equipo completo. Gabo, Gabo va conmigo, sí, así que... Es su debut en Caminos del Inca y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. ¿Qué ajustes en el vehículo? De la última carrera que fuimos a Huancayo, hemos buscado mejorar un poco la refrigeración del motor. En momentos calientes del día no queremos que vaya tan exigido y estamos mejorando esa parte. De ahí, nada más, el carro mecánicamente ha respondido bastante bien, no hay que tocar nada más, ha demostrado mucha confiabilidad. Vamos a hacer obviamente un recambio de piezas para partir con ropa nueva, así que bueno, llevo muy tranquilo a Caminos y con la ilusión de poder hacer una buena carrera. ¿Conspiración en este camino? Hay que salir a ganar la general desde el primer día. Muchos éxitos. Muchas gracias. Ahí estuvo Lucho Alaiza para un doctor acá a través de Willas Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!